Música Han pasado muchos años y yo he visto Que en el mundo solo encuentro lo desprecio Los anhelos que los tengo son de amor Y esa indrata me ha dejado hasta su beso A la Virgen yo les pido que me ayude Que me tiene que verme cerca de su sangre Porque llanto que lloramos y es bastante Que en los ríos y en los males ya no caben Andándome paseando a mi auto albistón Me encontré una colchita con un camarón Me dio una colchita muy enamorada Y al camaroncito le dio una patada Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Y lo mismo pasa entre la gente Y lo mismo pasa entre la gente Si yo volaré igual que o la pau no ha Y yo volaré tiempo Estado le beso amor Me pediría a las nubes que no lloraran un poco y me dijeran por donde volabas todos como vuela, paloma blanca vuela díselo tú que no volveré y diré que ya no estará tan sola y nunca más me marcharé y diré que ya no estará tan sola que suerte cambiarás pero hoy me encuentro en la desgracia Si alguien muy perdido, un día, un otro, la suerte irá a mi lado. Y entonces, de mi amor, repolgarás, en tu casa no me pierde, por borracho y muy perdido. En tu casa no me pierde, porque soy enamorado, un día, un otro, la suerte irá a mi lado. Y entonces, de mi amor, repolgarás. Quiero que sepas que sigo el camino. Por donde te has desmarcado tus pasos, ando buscando que tú me perdoné, y que si se puede otra vez me haga estar tú. Quiero que sepas que Dios reconozco que tuve la culpa perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores. Quiero ser amigos, departa de Mercedes, thank you, God bless you. Ya lo vemos next time. Bye bye. Muchas gracias. Thank you, God bless you.